Muy buen día queridos entusiastas, salud. El día de hoy estoy extremadamente emocionado porque estamos reintegrando a nuestra tienda probablemente el desparasitante más supremo que conozco, hablando de un suplemento nutricional, una fórmula ya integrada con su adecuada potencia para eliminar parásitos del cuerpo se llama Paratrex, creado por el gran doctor Edward Group, mi mentor, considerado como o llamado el doctor detox a nivel mundial. Es básicamente la autoridad en el tema de desintoxicaciones y Paratrex está basado en una fórmula, probablemente la única fórmula comprobada con el mayor amplio espectro de eliminación de parásitos. De hecho una doctora de nombre Ulta Clark, tiene algunos libros ahí buenísimos, te lo recomiendo, pero ella solía curar el cáncer, todo tipo de cáncer y un gran número de enfermedades, nada más con hacer una buena, profunda desparasitada. Y hay tres componentes herbales que en conjunto cuando tú los combinas forman una fórmula mágica, que es la que hemos encontrado constantemente los mayores resultados o beneficios para desparasitar. Y esos tres componentes son claves. Y uno de esos componentes es la cáscara del nogal negro, la cáscara de la nuez del nogal negro en un estado verde, porque cuando está en un estado verde la cáscara es cuando tiene las mejores propiedades y potencias para eliminar parásitos. El segundo de los ingredientes se llama ajenjo o wormwood en inglés y como su nombre lo indica es particular para eso. Y la especie culinaria clavo. Cuando tú combinas estos tres ingredientes herbales en una fórmula, se forma una fórmula mágica. Es una entidad herbal impresionante para desparasitar. Y obviamente cuando tú haces uso de la materia prima de una agricultura orgánica mínimo o mejor aún, biodinámica. Y a mí me consta que el Dr. Edward Group tiene una granja biodinámica o inclusive cuando las hierbas son de origen silvestre, la potencia de estas va a ser mucho mejor a que si meramente son hierbas de una agricultura convencional. De acuerdo a ciertas investigaciones, las hierbas orgánicas son el doble de potente que las hierbas convencionales. Y las hierbas silvestres son el doble de potente que las hierbas orgánicas. Toda esta potencia tiene que ver con la calidad del agua, la calidad de los suelos, qué tanto le regresan en nutrición, diversos mecanismos. Pero hablando de potencias, el Dr. Group tiene súper súper potencia en sus componentes herbales y en sus ingredientes como tal. Y también la forma de extracción que hace a través del uso de ellos. Global Healing acaba de desarrollar hace unos cuantos meses atrás, terminó de desarrollar y dar a luz a un nuevo sistema de extracción de los componentes nutricionales, de la materia prima, de las hierbas, de las cortezas, de lo que sea. Y de acuerdo a sus mismas investigaciones, porque contrató un físico que es la inminencia número uno en el mundo en el ámbito de estudiar la energía o el aura de los alimentos, de los suplementos, etc. Y de acuerdo a sus investigaciones, esta tecnología hace que sea al menos 200% más potente que el resto de las cosas que existen en el mercado. Entonces creo que eso es mucho decir. Yo no tengo sus investigaciones, nadie de nosotros lo tenemos, entonces lo voy a creer por su personaje y porque realmente pues le he visto resultados contundentes siempre que utilizo sus productos. Entonces pues eso es simplemente mucho decir y por eso me encanta usar para mi persona este tipo de suplemento. Yo llegué a él como en el año 2009 creo y realmente sí tiene increíbles propiedades. Entonces yo recomiendo para desparasitarte este suplemento de nombre Paratrex. Hay más información aquí abajo en el artículo brevemente, pero el componente es es esencial y también lo segundo más esencial es el tiempo. Una sí o sí, yo recomiendo que todas las personas que están llegando a este momento, a este vídeo, se desparasiten, al menos la primera vez para borrar así borrón y cuenta nueva, borrar todo el código, empezar desde cero, que te hagas una desparasitada profunda y esa dura entre seis a ocho semanas. Vete a la segura y haz ocho semanas. Para esto requieres dos frascos del suplemento en un inicio y después de que acabes esa desparasitada de dos meses u ocho semanas, yo recomiendo después de a partir del año 2020 que la vida ha cambiado drásticamente y que los parásitos están siendo utilizados como el vector principal para generar otros problemas de salud en nosotros, que tienen que ver con cierto experimento médico inyectado. Entonces yo diría que mantengas el consumo de Paratrex entre una a tres veces a la semana. Voy a grabar un vídeo nada más aquí abajo para explicar lo de la dosis, las indicaciones, pero si tú lo mantienes entre una a tres veces a la semana vas a poder garantizar y prolongar el que te mantengas libre de estos organismos invasivos no deseados para que puedas gozar de la mejor salud posible. Entonces básicamente eso lo quería compartir con ustedes el día de hoy. Estamos reintroduciendo Paratrex y ahora ya vamos a tener dos integrantes en nuestra tienda, de nuestra compañía para desintoxicar nuestro cuerpo que es Oxi Powder, que es una limpieza intestinal que por ahí es donde se debe de empezar a través de una limpieza intestinal profunda y después de ello seguir de una desparasitada y una desparasitada. Son dos de las siete desintoxicaciones, siete desintoxicaciones del cuerpo que yo recomiendo. Esto viene en mi libro y en otros materiales educativos que recomiendo que lo leas si estás interesado, pero básicamente este es un excelente, es una desparasitada suprema y pues espero que realmente te des el permiso de intentarlo porque cosas mágicas empiezan a suceder en nuestra salud. Es todo chicos, hasta luego.